y que tranza güeros yo soy leyenda y helovender y ese es un tutorial para que obtengan de forma gratuita la req card vengeance tarjeta de skin la cual puede que sea poco común y de uso permanente para esto sólo deben dar clic al siguiente enlace que dejaré en la descripción el color llevará a la siguiente página no es necesario que iniciación con su correo que tiene enlazado a su cuenta de xbox ahora sólo tienen que ver los 10 vídeos que están disponibles en dicho portal en donde podrán ver un poco de las perspectivas que tienen el jefe maestro y los parten log tienen que ver los vídeos completos para que puedan obtener la tarjeta la cual se desbloqueará al canjear el código que les aparecerá una vez hayan visto todos los vídeos pueden canjearlo una vez obteniendo el código o bien pueden esperarse a la salida de helos cinco guardias para canjearlo como en anteriores ocasiones esta promoción puede que esté disponible por tiempo limitado además que puede que esté disponible sólo para región de méxico que es a la que pertenezco pero pueden intentarlo si pertenecen a otras regiones con chance y cuela y bien eso ha sido todo si les gustó el vídeo que le pongan arriba también pueden comentarlo compartirlo en los favoritos aunque también para suscribirse bien yo soy yandar y helabender y nos vemos y